Música ¿Qué idea pensas hacer? O sea, pues una frase de un cantante. Tinc aquí el meu nom, en un cor, y voy a poner aquí abajo el nombre de la ciudad donde es mi padre, y pues que voy a dibujar aquí con una firma que tengo. Música Somos de la clase de tercer ESO, d'Adi, y hemos trabajado el graffiti desde diversas perspectivas, mitjançando artículos, noticias, reportajes, y ahora ponemos en práctica todo lo que hemos decidido, que es el arte del graffiti. Bueno, lo que tenemos aquí, XXXX, una película súper buena de Luis. Vale. He hecho el calamardo, con una de a nivel larga, pero parece otra cosa, pero bueno. He buscado una lluvia y un cor, he hecho un otro cor para mi solísmo a mí, la A y la Y es el nombre, aquí hay un número. ¿Y qué quiere decir todo esto? Eh, Elias, ¿puedo dibujar? их cuándo irse, vieja a mí. Vamos a dar una foto a esto, que la marca NOS PATRO. Venga. KRIKA